Han pasado muchos años y hoy la vi en un sitio censurable del amor Entre orgías de licor se me acercó a brindarme sus caricias y placer Que repudio y cuanta pena yo sentí de esa flor que ayer fuera mi pasión Marchitada su hermosura y sin valor por el vicio de la droga y el licor Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad De dejar la cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad De dejarla cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Ha pasado tanto tiempo y hoy te vi y no sabes que repudio Cuanta pena sentí saberte en la subasta del placer entre orgías de licor, pobre de ti Han pasado muchos años y hoy la vi en un sitio censurable del amor Entre orgías de licor se me acercó a brindarme sus caricias y placer Que repudio y cuanta pena yo sentí de esa flor que ayer fuera mi pasión Marchitada su hermosura y sin valor por el vicio de la droga y el licor Me ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad Y dejarla cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Fue ganas de matarle en el instante pero supe comprender la realidad Y dejarla cual basura lleve el viento y dejar de manchillar mi dignidad Hoy la vi Hoy la vi Hoy la vi Hoy la vi Hoy la vi